¡Están listos para recibir mi explosión de galaxias! No, ya enserio. Mejor, veamos el video. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video express relacionado de cómo montar la base, bueno, la máquina recta a su base. Hay muchas personas que me han pedido este video desde hace mucho tiempo y no lo había podido subir. ¿Por qué? Porque en ocasiones a alguien le pueden mandar una máquina y pues obviamente se las mandan desmontadas. O inclusive ustedes pueden quitar la máquina, hacerle una limpieza a su máquina, a su mesa y todo esto, y entonces les cuesta trabajo volverlos a montar. Les voy a mostrar que es de una manera muy sencilla. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer, recuerden siempre guardar su bobina en su cajón. Tenemos estos dos aditamentos que son las partes que van en las máquinas, que van en la parte de acá atrás. Ah, bueno, antes de continuar con el video. Este tipo de playeras que ustedes me han pedido también que yo muestre en el canal. Este tipo de playeras como el que traigo yo, son en base a los moldes que yo he estado haciendo en el patronaje. Y obviamente, pues también la confección la estoy haciendo yo. Les iré a mostrar y les haré un catálogo de prendas de las que yo llegué a hacer. Esto pues obviamente va a ser más adelante porque pues hay que hacer el molde, hay que hacer la confección. Y pues vamos a ir publicando también las fotos para que ustedes puedan ver el resultado. Igual me pueden hacer llegar, si les funcionan los consejos que yo les doy en el canal. Les pueden mostrar, sabes que me funcionó tu consejo del cierre. Pueden pegar ese cierre y me pueden mandar una foto al correo electrónico. Porque más adelante vamos a hacer un concurso para regalar algo cuando lleguemos a los 25 mil suscriptores. Faltan 6 mil personas todavía, pero pues en un abrir y cerrar de ojos llegamos a los 18 mil. No dudo que dentro de 2 o 3 meses lleguemos a los 25 mil suscriptores. Ahora sí, vamos a seguir con el video. Generalmente nuestra máquina no va a tener aceite. Esta máquina tiene aceite porque yo nada más desmonté la pura cabeza. El aceite está limpio. El aceite generalmente se puede cambiar cada 6 meses o cada año dependiendo del uso que ustedes tengan. Como pueden ver ustedes aquí, lo que está sucio es la charola. El aceite está todavía muy bien. Está líquido. No tiene basura ni nada. Está en su punto máximo. Recuerden que tiene máximo y mínimo. Ustedes deben de procurar que su aceite esté por encima del mínimo y por debajo del máximo. Esto es para que tenga un buen funcionamiento en la máquina y lubrique perfectamente los engranes que tienen en la parte de atrás. Bueno, vamos a colocar lo que son las piezas. Vamos a agarrar nuestra base. Vamos a agarrar nuestra base y vamos a voltearla. En la parte de atrás tiene los orificios para meter estas piezas. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora nada más es cargarla. Obviamente ustedes mujeres, si lo llegan a hacer, por favor, pues pidan ayuda a sus esposos o a sus hijos o a algún familiar porque esto está pesado para ustedes. Entonces, y la vamos a montar haciendo que las partes de atrás caigan perfectamente y emponen. Así. Igual a este lado. Una vez que hayamos montado lo que es la parte de acá y que esté bien, lo que nos queda es poner la banda. Vamos a agarrar nuestra banda. Algunas máquinas tienen lo que son el protector de esto. Vamos a agarrar nuestra banda en la parte de abajo. Una vez que nos cercioremos de que nuestra banda está aquí dentro del hueco donde está el volante, vamos a hacer nuestra máquina, la vamos a hacer hacia enfrente. Si podemos recargarla en algo va a ser mucho mejor. Y en la parte de abajo. Aquí. Vamos a meter también la banda. Lo que es en la rendija de la parte de aquí del volante, lo que es en la parte de abajo del motor. Y una vez que esté dentro, como podemos ver, si yo jalo esto ya está dentro. Vamos a hacer nuestra máquina hacia enfrente. Y esto ya se va a poder mover. Pues simplemente es cuestión de prender la máquina. Listo. Obviamente si la banda no está bien colocada. Si la banda no está bien colocada en lo que es en la parte de aquí, tanto arriba como abajo, pues obviamente la máquina no va a avanzar. Entonces, pues debe de quedar perfectamente bien. Procuren mantener limpias sus máquinas. Ustedes tienen que darles el mantenimiento a sus máquinas de acuerdo al uso que ustedes les den. Me han estado preguntando, ¿cada cuándo se debe de cambiar el aceite? Más o menos cada seis meses o cada año, dependiendo. Si son nuevas las máquinas, pues van a tardar más de un año en poderle cambiar el aceite. Es más fácil que el aceite que tenga la máquina se acabe y le tengan que agregar a que se tenga que cambiar el aceite. Por lo general el aceite en cualquier máquina, sea recta, sea over, sea collarete, sea doble tramado, festono, lo que ustedes quieran, se cambia el aceite solo si se contamina de hilo, de pelusa o de grasa de la máquina, porque la grasa y el aceite están separados. Entonces cuando el aceite se contamina, sí lo recomendable es cambiarlo. Mientras, no hay ningún problema. Me han estado también preguntando constantemente, ¿cuáles máquinas de las marcas son las mejores? Brother, Hércules, Yamato, Yuki, Hemsi y otro tipo de marcas. Eso ustedes lo van a tener que considerar, porque muchas marcas son buenas por el costo y por la referencia del nombre. Las máquinas van a ser buenas de acuerdo a la marca también que utilizan, al igual que las refacciones. Pero no se olviden lo mismo que yo les he estado comentando en cada uno de los comentarios que ustedes me hacen. Las máquinas van a funcionar bien si ustedes tienen los accesorios correctos para poder mejorar la calidad de la confección, para que también se les facilite la confección de las prendas. Entonces ustedes tienen que sacarle provecho a su máquina, sin importar si es una marca reconocida o es una marca que no sea tan reconocida. Traten de sacarle el mayor provecho. Pero ustedes pueden también aprender a hacer el mantenimiento de sus máquinas. Se van a ahorrar dinero en cuestión de un técnico. Hay piezas que a lo mejor sí van a tener que llamarle a un técnico porque es necesario cambiar. Ustedes pueden aprender a tensionar sus máquinas a la limpieza de lo básico. Y eso pues también les va a ayudar a ustedes a ahorrar económicamente en algo y no pueden estar gastando tanto. Cuando ustedes vayan a comprar una máquina, sea la que sea, como se lo repetí, over, recta o las demás, cómprenlas de acuerdo a lo que ustedes vayan a coser y díganles a lo que les están vendiendo, ¿sabes qué? Yo quiero una over para coser cuero o yo quiero una over para coser licra o algodón. ¿Por qué? Porque la alimentación, lo que son las placas, los dientes o los pies son diferentes en cada máquina. Cada tela se trabaja de acuerdo con los accesorios que deben de ser. No se puede trabajar con una máquina todos los tipos de materiales y que salgan bien. Y pues bueno, para cerrar el video, aparte de que espero que les haya funcionado el dato de cómo montar la máquina, es muy sencillo. Les vuelvo a recordar a ustedes, gracias por todos los comentarios que me dan. Un saludo a cada una de las personas que me pide que les mande a saludar en el video. Son tantos, de verdad, que no podría decir tantos nombres porque no me los aprendo, pero son de muchas partes del mundo. De verdad, muchas gracias por seguir. Espero trabajar algún día en poder hacerlo de la página de Facebook. No sé cómo se maneja una página de Facebook, pero pues voy a pedirle asesoría a mi esposa y mi esposa me va a decir que me va a ayudar moviendo la cámara de arriba hacia abajo. Ok, ese es un sí. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo no sé, el canal ha crecido tanto que la verdad es que no sé cómo funcione todo eso. De manejar otras redes sociales, pues no lo sé. Vamos a empezar con la página de Facebook y de ahí pues vamos a ir desarrollando más. Y pues bueno, espero que todo lo que les he estado comentando les sea de ayuda. Quería subir el video del molde de la playera de cuello redondo porque se los había prometido en el video anterior, el video de inicio de año, pero este, pues no lo pude hacer, se me ocurrió hacer este primero y pues espero que les ayude porque son tantos videos que me han pedido ustedes que no he podido complacerles, este, pero trato de hacerlo. Y pues bueno, ok amigos de YouTube, espero que les haya gustado el video que les acabo de mostrar. Ya sabes que si te gustó el video, por favor regalame un pulgar arriba, nada te cuesta, que a mí me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés. Hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Adiós.